Para vos, ¿Qué es un Grupo Pequeño? Un Grupo Pequeño es un recurso para llevar el mensaje de Cristo y disipular. Es un lugar de comunión y contención. Es el espacio donde todos tus emprendimientos cristianos pueden tener lugar para engrandecer a Dios. Es un privilegio y una oportunidad estar nuevamente con ustedes. No sé si algunos tienen buena memoria, pero yo estuve más o menos alrededor de 6, 7 años atrás compartiendo con ustedes la palabra del Señor. ¿Alguien recuerda? Es difícil, yo sé, yo también tengo muy mala memoria. Hermanos, en el día de hoy, vengo a traerles a ustedes esta pregunta, ¿Sí? ¿El cristiano es protagonista o espectador? Vamos a estar pensando en esta pregunta, vamos a resolverla en el día de hoy. ¿El cristiano es protagonista o espectador? Ahora, con esa pregunta en mente, quiero por favor que me acompañen a dejar este tiempo en las manos de Dios. Padre, tú eres el soberano. Tú eres el digno de alabanza y de adoración, Señor. Hemos venido con un corazón humilde delante de tu presencia a escuchar tu palabra, Señor. Te rogamos que por el poder de tu Espíritu Santo, tu palabra se haga viva en nuestros corazones. Señor, transformanos, háblanos, edifícanos y consuélanos. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Bien, voy a mostrar una foto. Esta foto, ¿alguien le dice algo? ¿Alguien me puede decir algo? ¿Sabe siquiera el nombre de este señor? Nació en 1860. Fue un protagonista. Fue un protagonista. ¿Alguien sabe? Haga un intento. ¿No? Muy viejo, ¿cierto? Linson. Le voy a dar el nombre en español. Carlos Tomás. ¿Ah? ¿No? Bien. Este hombre es... es tú. ¿Sí? Y usted de pronto dice, bueno, no tengo ni idea quién es. Bueno, le voy a decir quién fue él. Él en su tiempo era un excelente jugador de cricket en Inglaterra. Eso para nosotros es como si usted fuera el mejor jugador de fútbol en Argentina. No solo eso, sino que nació en una familia supremamente acomodada. Muchísimo dinero. Era inteligente, fue a la universidad, buenas notas. Pero un día este hombre decidió dejar la fama, el dinero, la posición, por servir a él. Y dijo esto. Tiene frases muy famosas. Le invito a que ojalá lea la biografía a él. Pero dijo esto. Esta frase me impactó. Porque dice, solo una vida pronto pasará. Solo lo que se hace para Cristo durará. Y si usted se puede pensar, todos nosotros tenemos una vida, ¿cierto? Muchos proyectos, muchos sueños. Pero lo que este hombre, me impacta la frase final. Solo lo que se hace para Cristo durará. ¿Sabe? Este hombre fue un protagonista. Porque este hombre no dejó que las distracciones de este mundo lo sacaran o lo desenfocaran de la misión. Ahora, ¿cuál es la misión? Esta mañana compartíamos en la cena y un hermano decía, la misión no ha cambiado. La misión es la misma desde hace años atrás. ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es su misión? ¿Quién le dice cuál es la misión? ¿Para qué estamos acá? Un simple versículo. Ir y hacer discípulos a las naciones. Ahora, esa es la misión que tú y yo tenemos. Como iglesia. Hay unos que son protagonistas. Hay otros, tristemente, que son espectadores. Ahora, mira, en esta misión de alcanzar a las naciones, me gusta esta otra frase. Decía un hombre, Andrew Fuller, de pronto el nombre no es familiar, pero te quiero decir que este hombre, con otro misionero, llamado William Herring, ellos revolucionaron el mundo. En un tiempo donde la iglesia estaba acomodada y no le gustaba salir, estos hombres dijeron, vamos a llevar el evangelio a los perdidos. Y Andrew dice lo siguiente, dijo, llevar el evangelio a las naciones es como si algunos hombres consideraran entrar en una mina inexplorada y profunda. ¿Por qué? Porque los protagonistas o sostienen la cuerda o van. ¿Sabes? El año pasado escuchaba a un pastor muy famoso en los Estados Unidos porque en su ministerio en Suracia plantó alrededor de 400 iglesias. Y estaba hablando en una conferencia misionera y él decía, en cuanto a la vida cristiana, en cuanto a misiones se trata, o tú sostienes la cuerda o tú vas. No hay espacio medio. Los protagonistas o sostienen la cuerda o van. En el día de hoy, mi querido hermano, es el anhelo de mi corazón que tú puedas identificarte con uno de estos dos grupos. O sostienes la cuerda o van. Ahora, saben, el deseo de ir no nace de la noche a la mañana. Ahora más adelante les voy a compartir mi peregrinaje en Cristo. Y yo no me convertí y al día siguiente dije, voy a ser misionero. No. Pasó un tiempo. Pasó un tiempo en el que yo iba a la iglesia, en el que era un cristiano bastante inmaduro. Ahora sí que soy inmaduro, pero no tanto. Hasta que el Señor me dijo, tenés que ir. Y en ese tiempo en el que yo estaba madurando, en ese tiempo en el que las misiones de pronto no estaban por completo en mi corazón, era mi tiempo de sostener la cuerda. ¿Y cómo sostener la cuerda? Tú seguramente lo has escuchado ya muchas veces. Orando y ofendando. Pero en el día de hoy quiero compartirte la evidencia de la Palabra de Dios. ¿Sí? Que nos llama a sostener la cuerda. Y lo primero que vamos a ver es cómo sostener la cuerda en la oración. Vamos a ver seis textos. Están en la pantalla. Porque si no, nos podemos buscar mucho en la Biblia. Te lo voy a mostrar para que sea la Escritura motivándonos, transformándonos tus corazones. Y es el ángel de mi corazón que tú hoy abraces las misiones y el proyecto que te voy a mostrar en oración. Bien. Primer versículo. San Romanos, capítulo 15, verso 30. Dice, le ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que se unan conmigo en esta lucha y que oren a Dios por mí. Dice el apóstol Pablo. Mire que habla de una lucha. Y habla de que no es copartícipe de esa lucha en la oración. Segundo versículo. Dice el apóstol en Efesios. Oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. A ver, mira acá el apóstol por lo que está pidiendo oración. Para que cuando hable, Dios me dé las palabras. ¿Sabe? Uno muchas veces se enfrenta con otra cultura y no sabe cómo romper el hielo. No sabe cómo acercarse a ellos. Y es impedir que como el Espíritu Santo te ayuda y te capacita y te da las palabras adecuadas para compartir el Evangelio en un idioma, en un lenguaje que ellos puedan entender. Pero se necesita oración para hacer eso. Si no hay oración, es difícil hacerlo. Tercer versículo. Mira lo que dice el apóstol en Filipenses. Dice, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la libro que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mira, por eso es tan importante orar por la iglesia perseguida, por eso es tan importante orar por la crisis en Siria, por todo lo que pasa en el mundo. Porque el Señor escucha nuestras oraciones y responde a ellas. ¿Te acuerdas por allá en el libro de Hechos que estaba la iglesia orando, Pedro estaba encarcelado y la Biblia dice que ellos hacían una oración ferviente? ¿Y qué pasó? ¿Te acuerdas qué pasó? Pedro fue liberado miraglosamente. Dios escucha la oración de su pueblo. Cuarto versículo. Mira en Colosenses el apóstol. Y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oración nuevamente, el apóstol pidiendo oración. Quinto versículo. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Miren, el apóstol está pidiendo oración para una rápida extensión del Evangelio. Hermanos, hay un misionero también, de apellido Jorge, decía lo siguiente. Las buenas noticias solo son buenas si llegan a tiempo. Y eso denota urgencia en nosotros. Es cierto, hermano. Hay gente hoy en día en el mundo que nunca ha escuchado el nombre de Cristo. Viven vidas completamente miserables. Y esto denota una urgencia en nosotros. Y lo podemos, podemos ser parte, podemos solucionar la cuerda en la oración. En la oración. Último versículo. La primera en Tesalonicenses. Yo lo dejé de último, pero de hecho es la primera vez que el apóstol Pablo pidió oración. En la primera carta que escribió, y miren lo que dice el apóstol. Hermanos, oren también por nosotros. Y cuando usted estudia esa palabra, oren, esa exclamación del apóstol. Hermanos, oren. Usted se va a dar cuenta que hay un clamor en él. Hay un deseo genuino. Hay una necesidad. Es como si el apóstol Pablo se pusiera delante de los pies de rodillas y nos dijera. Hermanos, por favor, oren por mí y por mi equipo misionero. Lo necesitamos. Sosténganos en oración. Es fundamental. Seis versículos que encontré en el Nuevo Testamento. De pronto si tú estudias vas a encontrar otro más. Te agradezco que me cuentes. Me encontré otro más. Sosteniendo la cuerda con la frente. También, interesantemente, encontré seis versículos que hablan acerca de esto. Seis pasajes. El primero en 1 Corintios, capítulo 16. Dice, en cuanto a la colecta para los creyentes, sigan las instrucciones que dan las iglesias de Galacia. El primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos para que no se tengan que hacer colectas cuando yo vaya. De ahí resaltan las palabras apartar y guardar. Segundo versículo. Segundo versículo. O pasado. Segundo de Corintios 8. Dice Pablo. Soy testigo de que dieron espontáneamente. Tanto como podían. Y aún más de lo que podían. Rogándonos con insistencia que les concediésemos el privilegio de tomar parte en esta ayuda a los santos. En este pasaje, si usted recuerda, el apóstol está hablando de las iglesias pobres de Macedonia que se unieron para colaborar a los hermanos que estaban pasando necesidad en Jerusalén. Y me encanta porque dice que ellos vieron espontáneamente aún más de sus fuerzas. Tercer versículo. Pasaje. Le dice Pablo a Tito, su discípulo. Ayuda a todo lo que puedas al abogado cenas de Apolos de modo que no les falte nada para su viaje. Cuarto. Tengo planes de visitarlos cuando vaya rumbo a España, le dice a los romanos. Espero que después de que haya disfrutado de la compañía de ustedes por algún tiempo, me ayuden a continuar el viaje. El apóstol está pidiendo ayudar conmigo. Quinto versículo. Y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Está escribiendo el apóstol Juan. Y me encanta porque Juan se está refiriendo a un grupo de personas que salieron por amor del nombre sin recibir nada de los sentidos. Y por eso le animan a cooperar y a encaminarlos en su servicio. ¿Qué pasaje me falta? Uno muy famoso. ¿Quién me dice? Cuando se empieza de ofrenda, queda un pasaje ahí pendiente. ¿Quién me dice cuál es? Deme el libro de la Biblia. ¿Ah? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es el que falta? Hay uno que es. Es clásico. Hermosa promesa del Señor ahí en el capítulo 4, versículo 19. Veanle. ¿El versículo? ¿Ah? Sí, señor. De Filipenses. En el 19 está la promesa. Pero en este está la exhortación del apóstol. Y ustedes mismos, Filipenses, les dice Pablo, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda, una y otra vez, para suplir mis necesidades. Ahora, usted lee el texto, usted imagínese al apóstol Pablo escribiendo esto, y hay como un texto de ironía, porque dice, cuando salí de Macedonia, mire, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos, excepto ustedes. Yo me imagino al apóstol Pablo, al pronto, compartiendo, yendo a las iglesias, y los filipenses fueron los únicos que al principio le ayudaron. Y esta es la promesa del capítulo 4, versículo 19, que dice que, Y mi Dios, pues, suplirá todo lo que nos falta, conforme a las riquezas en gloria, y Cristo en Jesús, ¿cierto? Sosteniendo la cuerda, los protagonistas sostienen la cuerda, los espectadores simplemente ven cómo pasan las cosas. Ahora, aquellos que entran a la mina, porque yo sé que en este lugar, ya hay unos que se han levantado de la congregación, que están yendo, que están sirviendo como misioneros, y sé que va a haber otros más, que en el futuro van a ir, lo creo firmemente, quiero hacer simplemente dos consideraciones en cuanto a esta gente. La primera, muy importante, el que va, no es mejor que el que sostiene. Y por eso me encanta la analogía que utilizaban estos hombres de la cuerda. Porque es un trabajo en equipo, porque no es el que se lleva la gloria a solo el que entra en la mina. No lo podría hacer si no hubiera otra gente sosteniendo la cuerda. Por tanto, el que va, nunca va a ser mayor, ni va a recibir más gloria que el que sostiene la cuerda. Y lo segundo, el que va, debe hacerlo en obediencia a un llamado de Dios y avalado por la iglesia. Le quiero decir algo muy triste, que hoy en día pasa en misiones, pero pasa. Y le voy a compartir una experiencia. El año pasado, una chica de mi iglesia, en Sydney, quería hacer un viaje misionero alrededor de seis meses al África, diferentes países del África. Hasta ahí, todo perfecto. La llama un día en el servicio y el pastor a entrevistarla y le dice, bueno, ¿por qué crees que tienes que ir al África? ¿Cuál crees que fue la respuesta? ¿O qué esperarías que ella hubiese respondido? ¿Sabes cuál fue la respuesta de esta chica? Y no sé, capaz me necesitan, me gusta bailar. Hermanos, si usted va al África como misionero porque le gusta bailar, usted va a volver frustrado. Usted no va a aguantar. Recuerde que cuando Bernabé y Pablo fueron llamados a la hora misionera, había un claro llamado de Dios y la iglesia la való. El Espíritu Santo por medio de la iglesia la való. Así que usted tiene que tener eso presente en su mente, si usted de pronto acá está sentado y se está diciendo, el Señor está poniendo ese seno en mi corazón de las misiones. Recuerde, usted no va a ser mejor que el que sostiene. Y segundo, hágalo conforme a un llamado de Dios y tenga el aval de su iglesia local. ¿Amén? Bien, ahora como les dije, quiero compartir con ustedes mi peregrinaje con Dios. Y como les decía, estoy seguro que este tiempo va a ser tan valioso como si cualquiera de ustedes pasase al frente a compartir su peregrinaje con Dios. Este simplemente es el mío. Yo nací en Colombia, como dijo Iván, y se nota en mi acento. Comencé a seguir a Cristo cuando tenía 17 años, era un adolescente, como les decía, supremamente inmaduro. Por la gracia de Dios, pude ir a la universidad. Y ya cuando estaba terminando la universidad, Dios puso en mi corazón ese deseo de buscarle, de servirle. Pero no tenía claro que era misiones, simplemente quería ser parte del ministerio. Ni siquiera sabía bien que se dedicaba a la palabra ministerio. Así que bueno, trabajé un par de años, junté dinero, vine acá a la Argentina, hermoso tiempo, tres años sirviendo al Señor, aprendiendo su palabra. Los que han ido por monte saben que esos años son inolvidables. En mi vida, ni puedo decir que han sido los tres mejores años de mi vida. Y ahí, siete años atrás, 2010 recuerdo, yo estaba orando ya por misiones, estaba orando por África o por Medio Oriente, y una mujer llamada Brenda Kubatsky fue al instituto a compartir acerca de un ministerio en África. Y empecé a orar, comencé a orar, pero en ese tiempo yo no hablaba inglés, y si quieres ser visionero, fuera de Sudamérica tienes que hablar inglés. Así que me fui a Australia, a estudiar inglés por un año, tengo muchas historias de cómo el Señor proveyó milagrosamente para hacerlo, y bueno, me quedé sirviendo con palabras de vida Australia, estoy sirviendo con ellos, Dios permitió a mí que fuera otra vez al instituto de Bíblico allá, me gradué este año, pero seguía latente ese gusanito en mi estómago de África, 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 África. Así que después, mirá, de seis años orando, finalmente pude ir a orar. Fui en noviembre del año pasado, en ahí yo se confío, un poquito de peso, está listo. ¿Se murió? A ver acá. ¿Me entienden? A ver. Anduvo, lo probamos, y anduvo, y ahora no andó. Esas son las cosas de la tecnología. Bien. Fue a Uganda por tres meses, y esto fue lo que encontré. Lo primero que encuentro es cuando hacen África, son niños sin figura paterna. El Pinchas se encuentro más o menos una misión de americanos, fundada por americanos. Ellos fueron a Uganda, establecieron un tipo de villa, construyeron un orfanato, hace más o menos cuatro años construyeron un centro médico, tenemos también un colegio, y tenemos un programa de niños cada sábado, en el cual es como una mega escuela dominical para dos mil niños, más o menos. Ahí te puedes hacer un poquito la magnitud. Tenemos alrededor de 40, 50 chicos viviendo con nosotros, y ellos son cuidados por una viuda. Pero no hay alguien así como que les genere esa figura paterna, ¿sí? Hace tres años, mira la Argentina, a la conferencia misionera de Palabra de Vida, y había un cartel gigante en el Pinchas que decía ore por misioneros varones. Estaban orando por hombres. ¿Por qué? Porque del equipo misionero más o menos el 70% son mujeres, y el 30% varones. Así que, hay chicos y una figura paterna, mira lo que encontré, también una iglesia sin pastor. Increíble. Una iglesia sin pastor. Alrededor de 200 a 250 personas se congregan ahí, pero no hay pastor. Jóvenes que no están siendo discipulados sistemáticamente. Establecemos por primera vez un programa sistemático disipulado. Tenemos una buena generación de jóvenes que quieren servir al Señor, pero que no están siendo discipulados sistemáticamente con la Palabra. Mira, hombres sin ser alcanzados, en una cultura donde es bastante machista, donde hay un hombre cabeza de hogar que tiene cuatro mujeres o más, y que con cada mujer tiene alrededor de cinco a diez niños. Es muy importante ganar a los hombres. Y en este lugar, debido a la falta de misioneros varones, no se había hecho actividades evangelísticas con hombres. pudimos ir allá a hacerlo, gracias a Dios, compartirles el Evangelio, hablarles también de planificación familiar, hablarles de conceptos tan básicos para nosotros como el ahorro, para ellos es algo nuevo. Y comenzar a trabajar con esta gente. Otra cosa también grandísima, cuando uno ve en Sudamérica, el mundo de los refugiados es como una realidad que es lejana, como que uno de pronto ve alguna que otra noticia, pero no lo toca mucho a uno. Bueno, en estos cuatro años que he estado viviendo en Australia, allá es otra historia, porque allá sí sufren la realidad de los refugiados. De hecho, Australia este año estaba su prometida recibir 10.000 refugiados del mundo. ¿Te imaginas lo que es salir de tu casa porque alguien a la puerta llegó con una metralleta y está a punto de matarte? Esta gente que vive en el norte de Uganda en un campamento son de Sur Sudán. Sur Sudán se parece que al norte de Uganda. Y ellos llegan a este lugar hermanos literalmente con la ropa que tienen puesta. Ahora, cuando tú te mudas y te mudas por voluntad propia, tú floreces porque te mudas y empiezas a construir, a trabajar. El problema de esta gente es que le toca mudar si no quiere vivir ahí. Es una necesidad grandísima la que tenemos. Cada noche se congregan cientos de personas a oír el Evangelio. Cientos de personas. Y durante el día tú tienes la oportunidad de ir yo diría que choza por choza predicando el Evangelio. Ahí, mira, más de 20.000 personas viven en ese lugar. En ese viaje que hicimos solo pudimos alcanzar más o menos 10, 20%. Hay una puerta abierta ahí para trabajar. Y finalmente también encontré potencial de esos dos chicos que fueron parte de mi grupo discipulado. John, que está siendo entrenado para ser uno de los líderes del programa de niños. Y Emanuel, chico de 15 años. ¿Cuánto tardas en venir a la iglesia? Media hora. En Australia yo tengo que manejar 50 minutos para ir a la iglesia. Y cuando les dije esto a mi congregación ellos, ¡Wow! Camilo, por favor, déjanos tocarte. Increíble, manejar 50 minutos para ir a la iglesia. ¡Wow! Este chico Emanuel camina una hora y cuarto. Una hora y cuarto de venida, de ira, y otra de venida. Ahora, es africano. Si tú pensás que los sudamericanos tenemos problemas con la impuntualidad, tienes que ir a África para consolar. A pesar de eso, este chico nunca le llegó tarde a una reunión. Siempre que yo llegaba, él estaba ahí, pendiente, deseoso de conocer al Señor. Y hay algo más, mira, para ellos inglés es su segunda lengua, como para nosotros. Ellos hablan un idioma tribal que se llama Samia. O sea que todo el material de simulado todos lo hacemos en inglés. Los desafía a memorizar trece versículos del primer libro de discipulado. Les tomé examen, obviamente. Y mira, los dos obtuvieron una marca casi perfecta. Déjame hacerte una pregunta protagonista o espectador. ¿Cuándo fue el último mes que memorizaste un texto de la escritura? Y también encontré esperanza. ¿Por qué? Porque 22 adolescentes se van a usar en febrero. Algunos de ellos con padres musulmanes que por la gracia de Dios firmaron el permiso para que estos chicos se pudieran bautizar y manifestar públicamente que su vida pertenece a Cristo. ahora te quiero compartir algunas necesidades. Y las necesidades para el espectador son problemas. pero las necesidades para el protagonista son oportunidades. Cuenta una vieja historia que un hombre fue a la África o a uno de estos lugares pobres y dijo ¡Uy, no! Montar acá una empresa de zapatos es imposible. Andan descalzos, no tienen nada. pobres, no tienen para nada. Y otro hombre dijo ¡Uy, andan descalzos! ¡Fua! ¡Excelente! Les voy a dar zapatos a todos. La visión del protagonista versus la visión del espectador. ¿Cuál es la tuya? Mira, necesitamos incrementar esfuerzos evangelísticos. Esta es una foto del campo de fútbol que últimamente estamos usando solo para el descanso de los niños y uno que otro partido ahí inter... interbandas. Se pueden hacer maratones deportivas. En la clínica la gente camina kilómetros para irse a atender y no tenemos a nadie que comparte el evangelio de una manera intencional con los visitantes. Y si somos capaces de generar un equipo mixto de misioneros podemos ir a las villas alrededor a hacer ahorita felices y seguir ganando gente. El problema para las mujeres de ir a sus lugares es que no hay electricidad y es bastante peligroso para ellas si van solas. Pero si van más varones se puede hacer algo interesante. Mira necesitamos también un ministerio de jóvenes para la iglesia. Siempre hago esta pregunta cuando comparten ustedes padres se imaginan la iglesia sin un ministerio de jóvenes y nosotros tenemos 70 jóvenes más y no les ofrecemos nada como congregación. Son las manos y la boca del ministerio infantil. necesitamos ayudar a una iglesia perseguida. Cuando yo leí esta noticia no lo pude creer pensé que era una noticia falsa ¿habían que bien día aparecen noticias falsas? ¿Por qué? Porque en Uganda estadísticamente el 80% de la gente son cristianos y bueno si hay muchos musulmanes viven con ellos pero uno nunca ha escuchado la persecución así que leí esta noticia y me puse a hacer la investigación y mira lo que encontré ahí donde está la flechita ahí queda helping hands la misión y esta iglesia que fue atacada es la iglesia catira de Uganda que queda tan solo a dos horas en auto de donde estamos nosotros para muchos esto es causa de miedo para los espectadores para los protagonistas como lo fueron los discípulos es la oportunidad de ir a ayudar a los hermanos que están padeciendo necesitamos también tratar de una iglesia en Kenia este chico vive más o menos a media hora de la frontera a una hora más o menos de donde está la misión y ya fuimos a su casa todo un sábado caminamos toda la villa campo abierto y ¿sabes qué? lo encontramos no encontramos una iglesia cristiana ya estamos orando con él él se está preparando para hablar de la Uganda y cuando termine la idea es arrancar ese proyecto ¿y qué más necesitamos? necesitamos alcanzar esta etnia hace tres años en esta conferencia misionera de nuevo en Argentina pedí algo para orar por África porque pues estaba en mi corazón y me dieron ese cartelito una chica la chica de Lume África me dio el cartelito de los fulani y llevo ya tres años orando por él y este es un proyecto que yo llamo a mediano largo plazo pero esta gente como les digo nunca ha escuchado el nombre de Cristo ¿quiénes van a ser protagonistas? ¿quiénes van a ser espectadores? necesitamos alcanzar esta etnia como te decía cuando viene a la mente el espectador ¿cómo es el espectador? mira el espectador él se encuentra entre la multitud el espectador se sienta el espectador también lo invita genera problemas porque él va siempre a recibir a ser entretenido no es más que un espectador si yo te pregunto por algún espectador famoso que haya marcado tu vida ¿me puedes dar algún nombre? ¿se recuerdan los espectadores? ¿hacen historia en la vida de la iglesia? ¿dejan huella en el corazón de las personas? no son espectadores nada más que eso pero si yo pienso del protagonista posiblemente si yo te pregunto por un protagonista tú me vas a dar al menos un nombre de alguien que haya marcado tu vida si yo te pregunto por el protagonista tú lo vas a recordar aunque hayan pasado dos años dos mil años después la iglesia sigue hablando de Pablo quinientos años después seguimos hablando de Lutero trescientos años después seguimos hablando de Jonathan Edwards doscientos años después seguimos hablando de Charles Spurio y fueron protagonistas ahora quiero que mires otra vez esas frases que pongo en la pantalla porque esta frase te va a confrontar con la eternidad ¿te acordás cuál fue el primer versículo que compartió Iván cuando comenzó a ser visión? ¿cuál fue? Señor enséñanos a contar nuestros días para que traigamos a nuestro corazón sabiduría ¿sabes qué es eso? ese es el clamor de un hombre que entiende que su vida es corta ese es el clamor de un hombre que sabe que sus días están contados ese es el clamor de un hombre que sabe que tiene una sola vida y que pronto pasará mas lo que haga para Cristo es lo único que quedará ¿cuál es la foto que debió aparecer acá? ¿la de Charles Spurio? ¿y por qué no la pilla? en esta mañana mi querido hermano yo te quiero invitar a que no seas espectador sino que decidas ser protagonista oremos Padre tú eres un Dios bueno Señor tú nos has llamado conforme a tu propósito santo Dios y no conforme a nuestras obras nosotros nos hemos acercado a ti creyendo que tú tienes cosas grandes preparadas para nosotros que tú quieres utilizarnos para traer gloria en nombre de Cristo Señor Padre aquí estamos delante de ti tú conoces nuestros corazones sabes cuán imperfectos somos sabes que nos levantamos y nos caemos sabes que damos tres pasos para adelante dos para atrás Señor Señor tú conoces muchas veces cuán constantes somos oh Dios pero en ti Padre hay un manantial de vida hay un manantial de oportunidades y tú como creíste en Pedro has creído en nosotros tú nos has llamado Señor tú nos has salvado tú has dado a tu hijo para rescatarnos oh Señor te rogamos ayúdanos a ser protagonistas ayúdanos a fundar ayúdanos a orar ayúdanos a ir Señor ayúdanos a llevar un evangelio a las naciones de la tierra Padre te damos las gracias por este tiempo Señor en tu presencia te amamos y te bendecimos en el nombre de Dios Jesús Amén hermanos de Robo solo dos minutitos más porque para explicar algo que me olvide ustedes recibieron un separador ¿sí? está en inglés y en español porque a veces la gente lo lee en inglés y dice ah está en inglés la mamón está una cara en inglés la otra en español es un regalo tómenlo me encanta que todavía en las iglesias en Sudamérica usamos Biblia física no tengo nada contra las sables simplemente soy de la vieja escuela y entonces me gusta que la gente use Biblia así que esto que sea para motivarlo a ponernos su Biblia y a leer su Biblia y si usted es de la nueva generación que tiene la Biblia en la tabla o en el celular lo quiero motivar a que lea libros cristianos ¿sí? pónganlo en un libro cristiano ojalá físico si ya también está en la onda de y en lo que todo eso bueno en otro lugar eso por lo nada sí es un regalo tómenlo va a hablar del compañerismo de lo que quiere decir sostener la cuerda y este otro formato es muy sencillo está en inglés pero usted lo va a entender es fácil simplemente dice compañerismo con Camilo Caballero y dice si quiero orar necesito dos cosas necesito su nombre y su correo electrónico ¿sí? la idea yo pienso viajar si Dios me viene antes de diciembre para Holanda de tiempo completo no tengo planes de volver y necesito enviar informes más o menos entre uno a dos meses a la gente pues para que sepa por qué orar ¿cierto? no es lo mismo señor oró por el misionero por allá que está pasando a decir wow este proyecto está necesitan esto están trabajando en esto usted va a orar con sabiduría es por eso es importante estar informado otro favor letra clara por favor a veces me escriben cosas que tengo que orar un día para que el señor me revele que pues que escribieron ¿sí? no tengo esos dones por favor letra clara tómese un minuto y escriba ahí despacio que yo después pueda entender eso básicamente y hermanos si alguien tiene en su corazón el ofrendar quiere participar de forma económica también después me ha dicho la verdad no estoy preparado para eso pero mira cuando un cristiano le pide a otro que ore por él le está pidiendo algo que ese cristiano le puede dar ¿amén? yo te estoy pidiendo que lo esconde así que te estoy pidiendo algo que me puedes dar ahora por mí por favor sostén las cuerdas de este ministerio en oración no es más que los llenan y los dejan en la silla ¿verdad? ¿me lo buscan? ah bueno yo voy a estar acá así que acérquense los saludos de nuevo y nada muchísimas gracias por su tiempo y por su atención y por sus oraciones el señor los bendiga que te gustó que te gustó que te gustó que te gustó bueno bien Gracias.